Susana Sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el futbol, el cine y el teatro Baila tangos y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón Música Música Gracias por ver el video.